Música Espero que todos tengan su material, empezamos. Vamos con la primera pregunta. El primer problema nos dice, en una mezcla gaseosa formada por amoníaco y propano, el propano se halla en un 60% en moles. Si la presión parcial del amoníaco es 2 atmósferas, determina la presión en atmósferas de la mezcla. Muy bien. Entonces nosotros tenemos por acá una mezcla, ¿no es cierto? Tenemos una mezcla. Vamos a ver cuánto es lo que vale o qué sustancias tenemos en esa mezcla. Muy bien. Vamos a ver por acá. Nuestro problema número 1, nuestro problemita número 1, nos comenta que nosotros tenemos aquí, tenemos amoníaco y propano. ¿No es cierto? Muy bien. Tenemos el gas amoníaco, ok, y tenemos el gas propano, ¿no es cierto? Ahora vamos a ponerlo más acá abajo. Vamos a ponerlo un poco más para que no se vea el reflejo. Muy bien. Entonces tenemos el gas amoníaco y tenemos el gas propano. Ahora, ¿a nosotros qué nos dan de dato acerca de estos dos gases? ¿Qué es lo que nos dan de dato acerca de estos dos gases? Por ahí me dan de dato un porcentaje en moles. ¿No es cierto? Nos dice que el propano se halla en un porcentaje del 60% en moles. Entonces, recuerda tú que cuando te daban a ti porcentaje en moles, en realidad lo que te estaban dando era su fracción molar. ¿Recuerdas o no? ¿No es cierto? Lo dijimos en teoría. Entonces, si él tiene un 60% en moles, eso quiere decir que su fracción molar debe tener el valor de 0.6. ¿Estamos bien o no? ¿Qué más nos dice el problema? El problema dice que la presión parcial del amoníaco es 2 atmósferas. Perfecto. Entonces, por aquí me están dando la presión parcial del amoníaco. Según el problema, dice que esto es de 2 atmósferas. Con ese dato, ahí me piden determinar cuál es la presión total de la mezcla. Muy bien. Listo. En atmósferas. Perfecto. Entonces, a nosotros se nos ocurre lo siguiente. Tú sabes que la suma de fracciones molares siempre vale 1. Entonces, si la fracción molar del propano vale 0.6, es evidente que la fracción molar del amoníaco, ¿cuánto tendría que hacer simplemente? 0,4. ¿No es cierto? Porque la suma de fracciones molares siempre me tiene que dar la unidad. Ahora, si tú observas, si tú observas, ¿qué es lo que tienes por acá? Se observa que la presión parcial del amoníaco, ¿cómo se calcularía? Como la fracción molar del amoníaco por la presión total. ¿Es correcto eso o no? Esa es la definición de cómo calculamos nosotros nuestra presión parcial. Ahí está. Y justamente, si tú te das cuenta, ahí tienes todos los datos para que tú puedas generar el cálculo. ¿Cuánto vale la presión parcial? Según el problema, vale 2. ¿Cuánto vale la fracción molar? Lo acabamos de calcular. Esto vale 0,4 y todo por la presión total. Listo. Por lo tanto, ya la tenemos, ¿no? ¿Cuánto es esta presión total que me están pidiendo simplemente? ¿Sería cuánto, señores? ¿Tenemos la respuesta ahí? Muy bien. Simplemente sería 2 entre 0,4, ¿no? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto estaríamos hablando? 2 entre 0,4 de 5. Por lo tanto, la presión total que soporta ese tanque es de 5 atmósferas. Ahí está. Y entonces ya estaría nuestro primer ejemplo. Ya estaría nuestro primer ejemplo en el problema. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer problema, ¿verdad? Ya está. Perfecto. La clave entonces sería la opción B. Muy bien. Vamos con el problemita número 2. Problemita un poquito ya más extenso, veamos. ¿Qué nos comenta el problema 2? Vamos copiando los datos. El problema 2 nos comenta lo siguiente. En la medicina se emplea mezcla de gases para construir tejido normal o enfermo, siendo uno de ellos el nitrógeno, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Muy bien. Dice por acá. En un recipiente de 82 litros a una temperatura de 27 grados Celsius se agrega. Muy bien. Tenemos acá el dato de los gases. ¿Qué tenemos? Tenemos de gas nitrógeno. Tenemos una masa de 84 gramos. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Tenemos de óxido nitroso, según el dato. Nos da una cantidad de moléculas. Eso lo voy a poner como 24 por 10 a la 23. ¿No es cierto? Esto es lo que me están dando de datos. Moleculas. Ahí está. Y me están dando de dióxido de carbono. Me están dando 44 gramos. ¿Correcto? Nos pide determinar la presión total y la presión parcial del óxido nitroso. Muy bien. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes con esto. Listo. Entonces nosotros tenemos toda esta mezcla de gases. Nosotros tenemos toda esta mezcla de gases. Entonces, ahí está. Perfecto. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la presión total y calcular la presión parcial del óxido nitroso. Ahora, nos daba algunos datos. Nos decía que todo el tanque era de 82 litros. Vamos a poner el volumen es de 82 litros. Y además, la temperatura a la que se encontraba todo el sistema nos decía que era 27 grados Celsius. Si nosotros le sumamos 273, esto se convierte en 300 Kelvin. Perfecto. Entonces vamos por partes. Recuerda que para que tú obtengas la presión total, yo podría aplicar la ecuación universal. Ya que tengo temperatura, volumen, me faltaría tener las moles totales. Pero las moles totales las puedes calcular porque tienes todos estos datos. ¿Es correcto o no? Claro, nos daban masas y número de moléculas. Perfecto. Entonces, lo único que yo necesitaría de repente para él es determinar cuánto es la masa molar. Ahora, ¿cuánto es la masa molar del nitrógeno? 14 por 2. Esto vale 28 gramos por mol. Y por acá también lo podría ser para el CO2. ¿Cuánto es la masa molar del CO2? 12 más 32. También sería 44 gramos por mol. Y entonces, yo ya podría tener el número de moles de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Lo pongo por acá. Lo pongo por acá. Para el nitrógeno 2, el número de moles, el número de moles, simplemente de nitrógeno 2, ¿cómo se calcularía? Como la masa, entre la masa molar, ¿no? Sería 84 sobre 28. ¿Y de cuánto estaríamos hablando al dividir eso? 84 entre 28 de 3. Entonces, tengo 3 moles. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo calcularíamos nosotros el número de moles para el óxido nitroso? Facilísimo, ¿no? Recuerda que el número de moles también se calcula como el número de moléculas. El número de moléculas entre el número de agogados. ¿Cuántas moléculas te dan a ti? Te dan 24 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, simplemente tendría que representar 24 por 10 a la 23 entre agogados, que simplemente le voy a poner 6 por 10 a la 23. Y esto me estaría dando 4 moles. Ahí está. ¿Estamos bien o no? Y de la misma forma, podría calcular el número de moles de CO2, que este sí está directo, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser el número de moles de CO2? Simplemente sería la masa 44 entre la masa molar, que también vale 44. 44 sobre 44, y esto me estaría saliendo 1 mol. 1 mol, ¿no? Ya está. Y por lo tanto, con eso, si yo sumo todo eso, el número de moles totales, simplemente sería 3 más 4 y más 1. Estamos hablando de 8 moles. Y por lo tanto, ahora sí, yo podría aplicar por acá mi ecuación universal y simplemente iría presión total, volumen RT por el número de moles totales, ¿no es cierto? Ya que le voy a aplicar la ecuación universal, pero a todo el sistema gaseoso. Y listo. Con esta ecuación, ya yo podría obtener de manera directa, ¿qué cosa? La presión total, que es lo que me piden, ¿no? Entonces, simplemente diría, la presión total es R. Como la presión, o sea, la están pidiendo en atmósfera, revisa por ahí las claves, me dice. Determine la presión total del recipiente y la presión parcial. Bueno, me imagino que debe ser en atmósfera, no nos comentan nada. Yo le voy a poner la constante 0.082 por la temperatura, que vale 300. Y por el número de moles totales, que vale 8. Y todo eso, ¿entre quién? Entre el volumen, que vale 82 litros. Perfecto. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto nos está saliendo eso? ¿Eso sale aproximadamente 2,4? Me equivoco, porque por ahí los ceros nos van a ayudar a operar eso, ¿no? Muy bien. Sí, estaba bien, ¿no? Eso nos sale 2,4. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. La primera respuesta ya está. La presión total que soporta todo ese sistema gaseoso es de 2,4 atmósferas. Ahora, también nos piden, también nos piden que calculemos la presión parcial, pero del óxido nitroso. Pero la presión parcial tendría que ser la fracción molar por la presión total, ¿no? Que ya la acabas de calcular. ¿Y cómo calculas la fracción molar, te acuerdas? Simplemente la fracción molar es el número de moles de óxido nitroso, que lo tengo acá, 4, entre el número de moles totales. Así se calcula la fracción molar, ¿no? Número de moles entre moles totales. ¿Cuánto valen las moles totales? 8. Y todo por la presión total que tú le acabas de calcular, que vale 2,4 atmósferas. Listo. Y entonces eso está directo, ¿no? Esto nos sale un medio, y por lo tanto la respuesta simplemente sería 1.2 atmósferas. Y esa sería nuestra respuesta en este problema número 2. Un problema relativamente operativo, porque tenemos que tomarnos el tiempo en calcular las moles de cada uno de ellos, pero definitivamente el problema no es complicado. ¿Ok? El problema no es complicado. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería 2,4 y 1.2 atmósferas. La clave sería la opción A, ¿verdad? ¿Qué nos comenta el problema 3? El problema 3 nos dice lo siguiente. Cuando 4 kilogramos de un gas se introduce en un frasco inicialmente vacío, a una determinada temperatura, la presión que ejerce es una atmósfera. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos al inicio es solamente un gas, es solamente un gas en un recipiente. Ahí está. Nosotros solo tenemos un gas en un recipiente, eso es lo que dice el problema, ¿no? Lo dice lo siguiente. Dice, cuando 4 kilogramos de un gas A se introduce en un frasco inicialmente vacío. Muy bien, yo tengo acá un gas A, y este gas A tiene una masa de 4 kilogramos, es decir, 4000 gramos. Muy bien. Dice que la presión que ejerce es una atmósfera. ¿Ok? Entonces, como en este tanque solamente está el valor de este gas A, entonces esa es la presión de A, ¿verdad? Entonces lo coloco por acá. La presión que ejerce A, esa presión parcial, porque es la única, dice que es de una atmósfera. No hay más. ¿Ok? Ahora, ojo, ten en cuenta lo siguiente. Dice, cuando se añade, cuando se añade otro gas B, 6 kilogramos, pero acá hay un detalle. Mira, lee el problema bien. Dice, cuando 4 kilogramos de un gas A se introduce en un frasco inicialmente vacío, a una temperatura, bueno, todo este sistema está a una temperatura T, y obviamente todo este sistema también está ocupando un volumen B. Dice que la presión que ejerce solamente A es de una atmósfera. Ahora, cuando se añade 6 kilogramos de otro gas B, ahora tengo un gas B acá, ¿cuánto es lo que vas a agregar? Según el problema, vas a agregar 6 kilogramos, lo que sería 6,000 gramos. Ok, listo. Por ejemplo, la presión que ejerce la mezcla es 1.5 atmósferas a la misma temperatura. Oye, pero si cuando él ingresa, dice que ahora, dice que ahora la presión total es de cuánto? De 1.5 atmósferas. Entonces, señores, yo les hago una pregunta. ¿Esa presión total, según la ley de Dalton, no debería ser la suma de las presiones? ¿Sí o no? Entonces, esta presión total que vale una atmósfera debe ser la presión de A más la presión parcial que ejerce B o no. Esto es lo que se conoce como la ley de Dalton. Y entonces, yo conozco esto, ¿no? Simplemente será 1.5, debe ser presión parcial que vale 1, más la presión parcial de B. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale la presión parcial de B? Esta tiene que ser 0.5 atmósferas. Ah, ya. Entonces, acabas de encontrar, aplicando la ley de Dalton, aplicando la ley de Dalton, acabas de encontrar cuánto vale la presión que ahora ejerce este gas. ¿Cuánto es la presión que está ejerciendo B? Simplemente es de 0.5 atmósferas. Porque la suma te tiene que dar 1.5. ¿Qué más, jóvenes? Digamos leyendo el problema. Bueno, el problema también lo dice ahora, ¿no? Dice, calcular la relación de las masas moleculares de los gases A y B. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Nos pide que calculemos la relación de las masas moleculares. ¿Qué te parece si aplico la ecuación universal a cada uno de los gases? Lo puedo hacer, porque A ocupa el volumen B. A está a la misma temperatura T. Y A tiene una presión de 1 atmósfera. Mientras tanto, B tiene una presión de 0.5. Y tengo las masas de cada uno de ellos. Entonces, apliquemos. Vamos, ¿cómo sería? Aplicando. Aplicando la ecuación universal para cada gas. ¿Listo? Entonces, de inmediato. ¿Cómo sería? Vamos. Sería presión parcial de A por el volumen es igual a RT por el número de moles de A. ¿Es correcto eso? Presión parcial de B por volumen RT por el número de moles de B. ¿Es así o no? Porque estoy aplicándole para cada uno de los gases. Entonces, ¿qué te parece si ahora esa expresión la divido? Vamos, divide esa expresión. Si yo esto de aquí lo divido, ¿qué es lo que vas a obtener? Porque justamente tengo que simplificar esto, ¿no? Si yo divido esto, ¿qué se te va a eliminar? Se te va a B porque es el mismo volumen. RT y RT. Listo. Vamos, reemplaza. La presión de A, ¿cuándo vale? La presión parcial de A vale 1. Sobre, ¿cuánto vale la presión parcial de B? 0.5. Y esto debe ser igual al número de moles de A. Pero el número de moles de A, ¿a qué es igual? Sería la masa de A, que tú lo tienes, 4000, sobre la masa molar de quién? De A. Y de la misma manera, las moles de B serían la masa de B entre la masa molar de B. Y ahí empieza a aparecer o no lo que me están pidiendo. Listo. Si tú aplicas extremos y medios por acá, ¿cuándo te estaría quedando? Esto te estaría saliendo un 2. ¿No es cierto? 1 entre 1.5 me sale 2. Y esto sería 4000 por MB. Y abajo te estaría saliendo 6000 por MA. Y listo. De acá, tú ya puedes sacar una relación que hay entre la masa molar de B y la masa molar de A. Listo. A ver, ¿cuánto nos estaría saliendo esto aproximadamente? Se te van los tres ceros, se te van los tres ceros. Simplemente tú te sale 2 por 6, 12. 12 entre 4, ¿no? ¿Cuánto es 12 entre 4? ¿Cuánto es 12? Esto sería 2 por 6, 12. Ahí está, 2 por 6, 12. Y esto vas a dividir, sería 4. Esto nos estaría saliendo 3, ¿no es cierto? ¿Estamos bien o no? Nos está saliendo esa respuesta, por favor, revísalo. Muy bien, entonces sería la masa molar de B entre la masa molar de A es 3. 3 es a 1, la clave sería la opción B, ¿no es cierto? Y listo. Ya estaría nuestro problemita número 3. Un problema interesante que simplemente consiste en aplicar nuestra ley del alto y aplicarle la ecuación universal a cada uno de los gases, ¿ok? Listo, jóvenes. Ya tenemos el problema número 3. ¿Qué nos comenta el problema 4? Veamos una leída del problema 4, por favor, a ver. ¿Qué nos comenta este problema? Vamos, compártela, compártela la transmisión para que más jóvenes se enteren del seminario. Vamos, compártelo, compártelo. Muy bien, vamos con el problemita número 4. ¿Qué nos dice el problema 4? Vamos, dale una leída. Nos dice lo siguiente. Un recipiente contiene 40 gramos de neón. Muy bien, vamos copiando los datos. Vamos copiando los datos. Tenemos neón. Tenemos una masa de 40 gramos. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice, tenemos 10 gramos de hidrógeno. Hidrógeno, 10 gramos. Ahí está. ¿Qué más? Y tenemos 132 gramos de dióxido de carbono. CO2. 132 gramos. Listo. ¿Qué más nos dice? Calcula el porcentaje en moles del gas hidrógeno y la presión parcial del dióxido de carbono. Nos dan la presión total. Nos dicen que vale 5 atmósferas. Muy bien, mira lo que te están pidiendo. Te están pidiendo que determines el porcentaje en moles del gas hidrógeno. El porcentaje en moles de él. Ok. Y además me están pidiendo la presión parcial del dióxido de carbono. Ahí está. Listo. La primera respuesta está, la primera respuesta está directa. ¿Recuerdas tú cuando nosotros vimos, cuando a ti te hablaban de porcentajes en moles o te hablaban de porcentajes en presiones parciales o te hablaban de porcentajes en volúmenes parciales? En realidad de lo que estaban hablando era de la fracción molar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si yo calculo entonces mi fracción molar? Eso es lo que me están pidiendo. Vamos, rapidísimo. Sácale la masa molar a cada uno de ellos. ¿Cuánto es la masa molar del neón? Te lo dan de dato. ¿Cuánto vale? Veinte. Entonces, si la masa molar vale veinte, ¿me puedes decir cuánto es el número de moles? Masa entre masa molar, esto sería dos moles. Ya está. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? Vale dos, ¿verdad? Masa entre masa molar, esto sería cinco moles. Masa molar del CO2 vale cuarenta y cuatro. Te lo dan de dato. Y entonces, ¿cuánto es ciento treinta y dos? Ciento treinta y dos entre cuarenta y cuatro, que es el número de moles. Porque eso es tres, ¿correcto? Ya está. Tres moles. Y entonces, si yo sumo todo, obtendría las moles totales, que en este caso serían diez, ¿no? Un número interesante, porque eso lo divide y me va a salir todo directo. Y entonces, ya está. El problema prácticamente ya terminó. Yo puedo incluso sacar acá la fracción molar de cada uno de ellos. La fracción molar simplemente sería las moles entre las moles totales. Dos entre diez, esto sería cero coma dos. Cinco entre diez, esto sería cero coma cinco. Y tres entre diez, esto sería cero coma tres. Y entonces ya tendría mi primera respuesta, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje en moles de gas hidrógeno, simplemente, ¿qué cosa es? Simplemente es la fracción molar del gas hidrógeno y todo por cien. Eso lo vimos en clase. ¿Cuánto es el por la fracción molar del hidrógeno? Acá está el hidrógeno, cero cinco. Y si esto lo multiplicas por cien, ¿de cuánto estaríamos hablando? De cincuenta por ciento. La primera respuesta, ¿no? La primera respuesta. Y de ahí nos piden que calculemos la presión parcial del CO2. La presión parcial del CO2 simplemente será la fracción molar del CO2 y todo por la presión total. ¿Listo? ¿Cuánto es la fracción molar del CO2? Acá está. Cero punto tres. ¿Y cuánto vale la presión total? Cinco hemósceles. ¿De cuánto estamos hablando acá? ¿Cuánto sería eso, por favor? ¿Cuánto sería eso directo, no? No está ni para pensarlo. 1.5. Muy bien. Y entonces, estas dos serían nuestras respuestas. Por lo tanto, la respuesta simplemente sería cincuenta por ciento y la presión parcial 1.5 atmósfera. ¿Listo, jóvenes? Ya está. Un problema aplicativo, más que nada, ¿no? Más que difícil, es un problema aplicativo, ya que tenemos que dividir varias veces para obtener moles y para obtener fracciones molares. Clásico de los problemas de mezcla de gases, ¿no? La operatividad en los problemas de mezcla de gases es normal. Son problemas en donde hay que operar. Muy bien, ya llegamos hasta el problemita número 4. Muy bien, vamos con nuestro problemita número 5. Vamos con nuestro problemita número 5. Muy bien. Saludos, saludos a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Saludos, saludos. Estamos transmitiendo a través de nuestro grupo Facebook, Química Pre-Universitaria. Así que esta clase es gratis para que todos ustedes lo puedan tener, lo puedan compartir. El material está en el post de la transmisión, está en el título. Lo descargas si lo tienes y nos puedes ayudar con los cálculos por acá, ¿sí? Vamos, continuamos con el problemita número 5. ¿Qué nos dice? Nos comenta lo siguiente, 5. Nos comenta lo siguiente. Nos dice, calcule la presión parcial del oxígeno y nitrógeno a nivel del mar si en el aire contiene 80% en volumen de nitrógeno y 20% en volumen de oxígeno. Muy bien. Entonces nosotros tenemos por acá a nivel del mar. A nivel del mar. ¿Ok? Dicen que tenemos una mezcla de nitrógeno y tenemos una mezcla de oxígeno. Perfecto. Esto es, entre comillas, el aire, ¿no? Perfecto. Pero a nosotros nos dan por aquí un dato. A nosotros nos dan sus porcentajes en volumen, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el porcentaje en volumen de nitrógeno y cuánto es el porcentaje en volumen de oxígeno? ¿Qué es lo que nos están dando de dato en este momento? Nos dice lo siguiente. 80% en volumen de nitrógeno, 80% y 20% en volumen de oxígeno. Ahí está. Ahora, nos piden que determinemos la presión parcial del oxígeno y del nitrógeno. Primero de él y luego de él, pero en milímetros de mercurio. Entonces, como nosotros estamos a nivel del mar, se sabe que la presión a nivel del mar es una atmósfera. Pero su equivalente en milímetros de mercurio es simplemente 760 milímetros de mercurio. Ahora, si tú recuerdas, en nuestra clase nosotros dijimos que cuando te dan porcentajes en volumen o te dan porcentajes en presiones o en moles, eso simplemente es nuestra fracción molar. Incluso lo demostramos, ¿no es cierto? Entonces, yo ya automáticamente, sin pensarlo, ya de frente digo, ah, entonces la fracción molar del nitrógeno vale 0,8, es el 80%, y la fracción molar del oxígeno simplemente cuando vale 0,2. Y por lo tanto, yo ya puedo obtener entonces las presiones parciales de cada uno. Primero me piden la presión parcial del oxígeno, que sería la fracción molar del oxígeno, por la presión total. La fracción molar del oxígeno vale 0,2, y la presión total es la presión atmosférica, ¿no? Sería 760. ¿De cuánto estamos hablando ahí, por favor? Vamos, de una vez, 760 por 0,2. Estamos hablando de 152, ¿no es cierto? Muy bien, 152 milímetros de mercurio. Ya está. Ahora, la otra presión tú la puedes aplicar, aplicando la ley de Dalton, o simplemente le puedes aplicar la misma fórmula, ¿no? Si tú deseas. Fracción molar del nitrógeno por presión total, y esto sería 0,8 por 760, y evidentemente el valor que me salga acá debe ser que sumando con 152 me dé el total. Esa es la ley de Dalton, ¿no? Vamos, ¿cuánto sería entonces 0,8 por 760, si tú deseas así? Sería 608, ¿no? Como te digo, no era necesario de que nosotros hagamos todavía esta operación, ya que simplemente estas dos presiones me deben de dar la presión total según Dalton, ¿no? Muy bien, y entonces estas serían nuestras respuestas, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí el problemita número 5, ¿ok? ¿Qué nos comenta el problemita 5? Entonces la clave sería 152 y 608, ¿no? Nuestra respuesta sería la opción C. Muy bien. Vamos con el problemita 6. ¿Qué nos comenta el problemita 6, por favor? A ver, vamos, vamos con el problemita 6. Vamos con el problemita 6. Vamos a ver, dale una leída, dale una leída. Vamos con el problemita 6. ¿Qué nos comenta? A ver, vamos. Nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Dice, un recipiente cerrado contiene una mezcla de masas iguales, de masas iguales, de NO2 y nitrógeno. Muy bien. Tenemos por acá NO2 y tenemos nitrógeno. El dato es que se tiene masas iguales. Entonces lo llamo M y lo llamo M. ¿Ok? Estas son las masas. Ya está. ¿Qué más nos dice? Si la presión parcial del nitrógeno, mira, mira lo que me están dando. Me están dando la presión parcial del nitrógeno. ¿Cuánto vale según el problema? Es 2,3 atmósferas. La pregunta es, calcule la presión parcial del NO2. Muy bien. Listo. Acá está. Me piden entonces la presión parcial del NO2. Esto en atmósferas también. Ya, lo llamo X atmósferas. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, este es un problema clásico. Es un problema conocido de este tema. Este problema es un poco operativo. No es imposible de operar, obviamente. Pero sí vas a tener que trabajar bastante, ¿no? Muy bien. Entonces, es evidente lo siguiente. Mira. Mira por acá. Es lo que tengo que recordar yo. Lo siguiente. ¿Qué se sabe? Se sabe que la fracción molar de I, ¿te acuerdas? Era el número de moles de I entre el número de moles totales. Pero también esa fracción molar de I era la presión parcial de I entre la presión total. Entonces, yo puedo, date cuenta, relacionar estas dos magnitudes. Puedo relacionar las moles. Puedo relacionar las moles directamente con las presiones. No sé si te das cuenta de eso. Entonces, yo podría aplicar esto de frente para mi variable. Vamos, ¿cómo sería? Lo pongo por acá. Luego. Vamos, reemplazo. En el número de moles de I, en el número de moles de I, evidentemente vas a colocar lo que tú quieres, ¿no? Yo quiero la presión parcial del NO2. Entonces, acá tendrá que ser la presión parcial del NO2, ¿o no? Yo quiero, por ejemplo, mire, es un caso. Yo quiero, la presión total será la suma. Tengo que sumar estas dos. Pero hay que ser inteligente para esto. Mira, si yo pongo acá X, abajo va a ser 2,3 más X. Y voy a tener dos veces la variable X. Entonces, ¿qué te parece si mejor lo relaciono con él? Con él. Entonces, digo lo siguiente. El número de moles de nitrógeno 2 debe ser el número de moles totales, y esta debe ser la presión parcial del NO2 entre la presión total. ¿Te parece? Yo esto lo estoy haciendo así por un tema de cálculo, porque a mí no me conviene tener muchas veces la variable X. Entonces, tenemos que hallar las moles. Muy bien, simplemente tengo que sacar la masa molar. Por favor, te escucho. ¿Cuánto es la masa molar del NO2? No sé si te lo darán de dato. No te lo dan, hay que calcularlo. El nitrógeno vale 14, y el oxígeno vale 16 por 2, que es 32. Sería 46. ¿Y cuánto vale la masa molar del nitrógeno? 14 por 2. Esto sería 28. Entonces, ya tengo las moles, ¿no? ¿A qué serían igual las moles? Vamos, vamos. Tenemos que calcularlo. Así que acá no hay que hacerlo los locos. Hay que calcular acá. Vamos, sería la masa, M sobre 46, y acá la masa, M sobre 28. Y si tú quieres, o mejor dicho, debes de sumar esto. ¿Cuánto es el número de moles totales? Vamos, yo apelo tus conocimientos de álgebra ahí. ¿Cuánto sería? Vamos, rapidísimo. 1 entre 46, más, ¿cuánto? 1 entre 28. Yo apelo tus conocimientos de álgebra aquí, ¿verdad? Así que ya yo me hago loco nomás. Entonces, acá me estaría saliendo aproximadamente 0.0575, M. Ahí está. ¿Por qué hago eso? Porque lo necesito. Mira arriba. Reemplaza. ¿Cuánto vale el número de moles de nitrógeno? Aquí está. M entre 28. ¿Cuánto es 1 entre 28 aproximadamente? Muy bien, yo lo voy a poner acá. Esto me está saliendo aproximadamente 0.0357. Ahí está. ¿Y cuánto es M, obviamente, no? M. ¿Y cuánto es, obviamente, acá, la presión o el número de moles totales? Acá está. 0.0575, ¿no es cierto? 75M. Ahí está. Y esto debe ser igual. Ahora sí, por aquí va a aparecer tu variable, ¿no? Debe ser la presión parcial de nitrógeno, que te lo dan de dato, vale 2,3, entre la presión total. Recuerda que según Dalton, la presión total es la suma de las presiones, ¿no? Sería 2,3 más 6. Y listo. Ahí está. Es evidente que se va M y ahora sí todo te queda con una sola variable que es X, ¿no? Entonces, ya aquí tendríamos que apelar a tus grandes conocimientos en el curso de álgebra, ¿no? Él sube a multiplicar, sería 2,3 más X. Y esto es igual. Él sube a multiplicar y él a dividir. Vamos, por favor, a ver. Tenemos que operar 0.575 por 2.3 y esto va a dividir 0.0357, ¿no? Listo. Esto aproximadamente nos está saliendo 3.7, aprox. Y por lo tanto, X, que es la presión parcial del NO2, ¿cuánto sería? Vamos, ya está para restarlo más, ¿no? Sería 3.7 menos 2.3. Y listo. La respuesta sería 1,4. Y esa sería nuestra respuesta en este problema. 1,4 atmósferas. ¿Ok? Tenemos ese valor por ahí. Claro, la alternativa A, ¿verdad? Listo. Definitivamente ese problema, definitivamente ese problema es conocido. Ahora te dirán, no, profe, ¿pero quién va a operar esto? Es lo que viene en los exámenes. Esto viene en los exámenes. Esos no son datos que yo estoy inventando. Eso no lo estoy inventando. Así vienen en los exámenes, con estos datos. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es manejar las fracciones, o si tienes habilidad en las divisiones, entonces vas a tener que operarlo. No hay de otra. Los que van a UNI tienen la suerte de que pueden manejar calculadora. Los que van a San Marcos tendrán que aprender a trabajar con fracciones, que es una realidad. Ojo, no es que San Marcos no tome así. Si San Marcos está empezando a tomar problemas de este tipo. Muy bien. Ese sería nuestro problema número 6. Vamos con el 7. ¿Qué nos comparte el problema 7? Vamos, déjame una leída. A ver, compártame la transmisión, por favor, para que todo el mundo se entere de la transmisión. Vamos, vamos, compártame la transmisión. Vamos, por favor. Vamos con el 7. ¿Qué nos dice? La composición volumétrica del gas natural es... La composición volumétrica del gas natural es... Muy bien. El gas natural dice que tiene metano. ¿Ok? ¿Qué más tiene? Propano. ¿Y qué más tiene por acá? Tiene butano. ¿Ya está? Ahora, tú ya sabes que cuando te dan a ti el porcentaje en volumen, es porque en realidad te están dando ¿qué cosa? Te están dando lo que es el porcentaje en moles. ¿No es cierto? Lo que se conoce como la fracción molar. ¿Es eso o no es eso correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si lo determinamos? Vamos, determínalo. ¿Cuánto sería entonces la fracción molar de cada uno de ellos? Porque en realidad eso es lo que le están dando, ¿no? Vamos, ¿cuánto sería la fracción molar de cada uno de ellos? Copiemos simplemente los datos. Nos dicen que el porcentaje volumétrico del CH4 es 80%. Entonces, su fracción molar vale 0.8. Del propano es 15%. Entonces, vale 0.15. Y la del butano es 5%. O sea, vale 0.05. Ahí está. Esos son los datos que tenemos. Ahora, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es el porcentaje en masa del metano en el gas natural? Muy bien. Entonces, eso significa que yo debo de tener, ¿qué cosa? Debo de tener las masas. Ahora, como yo tengo las fracciones molares, si yo tuviera las moles totales, yo podría tener las moles de cada uno y con eso sacar la masa, ¿sí o no? Facilísimo, entonces. Hazlo. Vas a asumir. ¿Qué te parece si nosotros asumimos asumir que el número de moles totales vale 100? 100 moles. Entonces, con esa asunción tuya de manera automática, ¿qué tendrías? El número de moles de cada uno de ellos, ¿correcto? ¿Cómo sería eso? Te escucho. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Te escucho, vamos. Sácale 0.8 por 100. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 80. ¿Es así o no? Sácale 0.15 por 100. ¿De cuánto estamos hablando? De 15. Y sácale 0.05 por 100. ¿De cuánto estamos hablando? De 5. O sea, acá hay 80 moles. Aquí hay 15 moles. Y aquí hay 5 moles. ¿Es eso correcto o no? Ahora, ¿tú puedes obtener con eso ya de manera directa la masa o no? Claro que sí. Tú puedes obtener de manera directa la masa. ¿Cómo lo harías? Vamos, simplemente necesitas la masa molar de cada uno de ellos o no. ¿Te acuerdas o no? Claro, porque recuerda que el número de moles es masa sobre la masa molar. Si yo multiplico moles por masa molar, obtengo que costa la masa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa molar de ellos? Lo necesitamos. Vamos, tenemos que sacarlo. Tenemos este problema y ya se acabó prácticamente. Sería 12 más 4, 16. Él sería 12 por 3, 36, más 8, 44. Y de él sería 12 por 4, ¿cuánto es? No te lo dan de datos, así que lo tienes que calcular. Sería 12 por 4, más 10. Eso nos estaría dando 58. Sí, revísalo, por favor, y dime si esos datos son correctos. Revísalo, por favor, y dime si esos datos son correctos. Revísalo, por favor, revísalo. Vamos, espero tus opiniones en el Facebook. Muy bien. Entonces, ya está, ¿no? Si yo multiplico moles por masa molar, moles por masa molar obtengo la masa. Moles por masa molar, ¿cuánto sería 80 por 16? Sería 1,280 gramos. Ahí está. ¿Cuánto sería 15 por 44? Simplemente sería 660. ¿Y cuánto sería 58 por 5? ¿De cuánto estamos hablando de 290? Y entonces, ya está la respuesta prácticamente. Si yo sumo todo esto, ¿obtienes o no obtienes la masa total? ¿Cuál es la masa total, por favor? Dale una suma rapidísima. 1,280 más 660 y más 290. 2,230, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, con eso ya el problema ha concluido. Porque al final simplemente nos pedían que determinemos el porcentaje en masa del gas metano. Por lo tanto, el porcentaje en masa del gas metano simplemente debe ser la masa del gas metano 1,280 gramos entre la masa total 2,230 gramos y todo por 100 para que me salga un porcentaje, ¿no? Y listo. Ya está. El problema con eso ya ahora sí ha finiquitado, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta, entonces, por favor? 1,280 entre... Muy bien. ¿De cuánto estamos hablando, entonces? De 57.4. ¿No es cierto? 57,4 por 100. Y esa sería la respuesta. Si tú te das cuenta, este problema no es difícil, pero sí es bastante operativo, ¿no? Yo he trabajado con estos valores porque no me gusta trabajar a mí con valores decimales, pero si tú deseas, podrías haber trabajado con valores decimales y la respuesta evidentemente va a ser la misma porque al final lo que te están pidiendo es una comparación que simplemente es una división. ¿Ok? Perfecto. Ese fue nuestro problemita número 7. Un problema netamente operativo. Netamente operativo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a problema 3. El problemita número 8. Disculpen. ¿Qué nos dice? Vamos, le damos el 8. El 8 nos dice lo siguiente. En el interior de un recipiente, en el interior de un recipiente de 41 litros lleno de gas oxígeno. ¿Ok? Lleno de gas oxígeno. Muy bien. Tenemos gas oxígeno. ¿Qué más? Dice que este gas oxígeno ¿a qué condiciones está? Mira, no hay problema. Este gas oxígeno está en un recipiente cuyo volumen es de 41 litros. Ahorita vamos a dibujar eso. Estamos a una temperatura de 47 grados Celsius. ¿Cuánto es 47 grados Celsius, por favor, pero en Kelvin? Porque recuerda que todas las temperaturas acá se trabajan en Kelvin. ¿No es cierto? Sería simplemente 47 más 2, 7, 3, 320. ¿Ya está? Ahora, el problema dice que bajo esas condiciones dentro se rompe una cápsula que contiene 20 gramos de helio. ¿Ya? Pero primero, dime tú, antes de que se rompa esa cápsula, ¿cuánto es la masa de oxígeno que tenemos en este recipiente? Dime, ¿lo puedo calcular o no lo puedo calcular? ¿Yo puedo o no puedo calcular cuánto es lo que tengo de oxígeno antes de que se rompa, antes de que se rompa esa cápsula en el interior? Claro que sí, ¿no? Sí lo puedo calcular. ¿Cuánto sería, por favor? Entonces puedo aplicar yo mi ecuación universal, ¿no? Y simplemente digo, bueno, la presión vale 2, el volumen vale 41, igual R, vale 0.082, la temperatura vale 320, y con eso yo sacaría el número de moles de oxígeno. ¿Cuánto es el número de moles que tengo de oxígeno antes de que se rompa esa cápsula? Porque eso es lo que me interesa. ¿Cuánto sería? A ver, vamos, 2 por 41 entre 0.082 por 320. ¿Cuánto me está saliendo eso? Aproximadamente 3,125 moles. Listo. Entonces, eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo ahorita, esto es lo que yo tengo ahorita de oxígeno. Ahí está. ¿Estamos bien? Ya, pero ahora entonces vamos a analizar el otro caso, ¿no? Ahora, el otro caso nos dice qué es lo que va a suceder, el otro caso ahorita me dice qué es lo que va a suceder, pero cuando dentro de este recipiente que nosotros ya sabemos que contiene oxígeno, ahora se va a reventar una cápsula. Ya, eso no importa. Yo tengo oxígeno y yo ya sé que de oxígeno ¿cuánto tengo? Acá está. Tengo 3,125 moles. Ahí está. Ahora, el problema nos dice, el problema nos dice que se va a romper una cápsula que contiene 20 gramos de helio. Pero, ¿me puedes decir entonces cuántas moles de helio tengo? Recuerda que las moles es masa entre masa molar. La masa molar del helio vale 4. 20 entre 4 tendríamos 5 moles de helio. Ahora, yo tengo una pregunta. Como es el mismo recipiente, es evidente que el volumen va a seguir siendo el mismo. No cambia. Como es el mismo recipiente y no me dicen nada, yo asumo que la temperatura sigue siendo la misma. Porque el problema en ningún momento me dice lo contrario. Sin embargo, al haber más gases, van a haber más choques en el interior. Entonces, ahora sí, yo tendría que hablar de una presión total. Y justamente, esa es la presión que a ti te están pidiendo. En atmósferas. Entonces, dime si yo no puedo aplicar aquí mi ecuación universal. ¿Puedo aplicar aquí o no puedo aplicar aquí mi ecuación universal para toda la mezcla? ¿Cómo sería? Sería presión total por volumen RT y por el número de moles totales. Entonces, la presión total debe ser igual a R, como lo quieren atmósferas, debe ser 0.082 por la temperatura que vale 320 y por el número de moles totales. Simplemente, el número de moles totales es la suma que sería 8,125 moles. Ahí está. Listo. 8,125 moles y todo entre el volumen que en este caso sería 41. Y listo. Ya está. ¿De cuánto estaríamos hablando entonces? Por lo tanto, esa presión total que está soportando, esa presión total que ahora está soportando la mezcla de cuánto sería por favor. Vamos, tenemos que operar eso. 0.082 por 320 por 8.125 y entre 41. La respuesta nos está saliendo 26 quintos, lo cual aproximadamente sería 5,2 atmósferas. Y listo. Ya está. Resuelto este problemita que fue un problema de una práctica calificada en la CEPRE1, por ejemplo. Si te das cuenta el problema no es difícil. Si te das cuenta el problema no es nada difícil, es simplemente cosa de determinar los valores adecuados que yo requiero para obtener la respuesta. ¿Ok? Listo. Ese fue el problema 8. Vamos con nuestro problemita número 9. Tengo que meter el 9. Vamos, dale una leída. Tú tienes el material ahí. Dale una leída. Dale una leída ahí donde tienes el material. Saludos para todos los jóvenes que se están conectando a través del Facebook. Saludos para Lucía. Lucía, gracias Lucía por tu comentario. Saludos para Fernanda, para Jordan, para Yamilé, ¿cómo estás Yamilé? Para César Alberto, para Renzo Julca, saludos, saludos Renzo. Para Juan Carlos nos cuentan, ¿cómo están? Saludos, saludos para todos ustedes. A ver si nos ayudan compartiendo la transmisión. Ya nos faltan pocos problemas. Vamos con el problemita 9, a ver si nos ayudan compartiendo con la transmisión. Vamos con el problema 9. Nos dice lo siguiente. La presión de la mezcla gaseosa formada por hidrógeno y oxígeno. Muy bien, tengo una mezcla formada por hidrógeno y oxígeno. Nos dice que es la presión total, la presión total nos dice que vale 16,4 atmósferas. Ya está. La temperatura vale 227. ¿Cuánto es 227 pero en Kelvin? Porque recuerda que todo, todo tiene que estar en Kelvin, ¿no? 227 más 273, eso sale 500. Ya está. Eso sale 500. Muy bien, ¿qué más nos dice? Si el volumen parcial del hidrógeno es 30 litros, ¿ok? El volumen parcial del hidrógeno es 30 litros y además el volumen parcial del oxígeno es 20 litros. Ahí está. La pregunta es, calcule la masa en gramos de la mezcla gaseosa. Muy bien, nos pide la mezcla, la masa total, ¿no es cierto? La masa de la mezcla. Muy bien, obviamente en gramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ideas para poder resolver este ejemplo. Este también fue un problema de la pre-uni, de la C-pre-uni, y eso son unos 3-4 años, si no me equivoco. ¿Cómo haríamos ese problema? A ver, vamos por partes. Definitivamente la masa, a mí se me ocurriría de repente hallar la masa de él y la masa de él y sumarlo, pero eso va a ser un poco complicado, ¿no es cierto? Porque no tengo las presiones parciales. Entonces lo que yo puedo hacer es algo bien práctico. Puedo aplicar acá mi ley de Amagat, ¿no es cierto? Como tengo los volúmenes parciales, entonces, si yo sumo esto, obtengo el volumen total, que sería 50 litros, ¿no es cierto? Perfecto. Pero como yo tengo los volúmenes parciales, automáticamente, yo podría calcular la fracción molar de cada uno de ellos, ¿o no? Claro, porque recuerda tú, recuerda tú, que la fracción molar de I se calcula también como el volumen parcial de I entre el volumen total. ¿Es así o no es así? Entonces, si yo divido volumen parcial de hidrógeno 30 entre 50, entonces la fracción molar acá me está saliendo tres quintos. Volumen parcial de oxígeno entre 50, esto me está saliendo dos quintos. Y la pregunta es, no, profesor, ¿y para qué está hallando eso? Por lo siguiente, yo no sé si tú te das cuenta, pero con todos estos datos que yo tengo por acá, yo puedo aplicar mi ecuación universal y decir, presión total por volumen total es RT por el número de moles totales, pero el número de moles totales sería la masa de la mezcla entre la masa molar de la mezcla. Y entonces, yo no sé si tú te das cuenta ahí, que lo único que te faltaría sacar como respuesta es la masa molar de la mezcla. Porque tienes presión, tienes volumen, tienes temperatura, tienes R y tienes más, lo único que te falta es la masa molar. ¿Y cómo sacas tú la masa molar de una mezcla? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Fracción molar por la masa molar de qué gas del hidrógeno más la fracción molar por la masa molar de qué gas de oxígeno. Y dime, ¿quiénes o no tienes las fracciones molares? Claro que sí, por eso es que las calculamos, porque voy a aplicar esto de acá. Y entonces, con eso, el problema prácticamente ya ha concluido, yo creo que es muy conocido cuánto valen las masas molares de cada uno de ellos. ¿Cuánto vale en esta masa molar de cada uno de ellos? Súper conocido, ¿no? La masa molar del hidrógeno vale 2 y la del oxígeno es 32. Entonces, ya directo a la masa molar de la mezcla simplemente sería fracción molar de hidrógeno. De hidrógeno vale 3 quintos por su masa molar que vale 2 más fracción molar del oxígeno que vale 2 quintos por su masa molar que vale 32. Y con eso, yo obtendría la masa molar de la mezcla. ¿Cuánto es eso, por favor? Simplemente sería 6 más 64 entre 5, ¿no? 14. Y listo. Con esto, el problema ya prácticamente estaría terminado. Entonces, decimos, luego, digo lo siguiente, la presión total vale 16,4 por el volumen total vale 50. Esto es igual como la presión está en atmósferas, R vale 0.082 por la temperatura que te la dan 500 por la masa de la mezcla que es lo que te piden entre su masa molar que según lo que tú has calculado vale 14. Y ya está. Por lo tanto, la masa de la mezcla ¿cuánto sería, por favor? Vamos, calculémoslo, a ver. 16.4 por vamos todos a operar. 16.4 por 50 por 14 y todo entre 0.082 y por 500. Ahí está. Aproximadamente ¿cuánto nos está saliendo aproximadamente? Correcto. 280 gramos. Y listo. ¿Qué tal el problemita? Interesante el problemita, ¿no? Interesante el problemita porque hemos tenido que aplicar nuestro concepto de masa molar de una mezcla también conocida como masa aparente, ¿no? Masa aparente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos comenta el 10? Dice lo siguiente. En un recipiente rígido de 30 litros está lleno con una mezcla gaseosa de oxígeno molecular y helio. Muy bien. El problema nos dice que el volumen total es de 30 litros. Ya está. La temperatura es de 27 grados Celsius que sumándole 273 sería 300 y la presión es de 8,2 atmósferas. Muy bien. Dice eso es lo que nosotros tenemos al inicio. Así que ahora tenemos que pensar un poco acá. Dice el problema que se va a extraer uno de los gases completamente. ¿Ok? Así que no nos hacemos problema. Entonces voy a graficar de nuevo porque obviamente el volumen del tanque no sé si te darás cuenta tú pero va a seguir siendo el mismo. ¿No es cierto? Porque simplemente estamos extrañando al gas. Entonces dice si por un determinado procedimiento se extrae todo el oxígeno ah entonces ahora lo único que me va a quedar es el helio. ¿No es cierto? Dice a una temperatura constante o sea que aquí también la temperatura vale 300 Kelvin la pregunta dice ¿No? Por lo que la presión disminuye en 6.15 atmósferas o sea ¿Cuánto es la presión ahora? Dice que la presión disminuye en 6.15 atmósferas o sea si al inicio era 8.2 ahora tengo que restarle esa cantidad que es 6.15 ¿Cuánto es si le resto 6.15? Por acá me está saliendo 2.05 ojo repito el problema nos dice que esta es la presión inicial pero cuando yo retire el oxígeno dice que la presión va a disminuir en no a ojo dice que disminuye en 6.15 atmósferas entonces sería 8.2 menos 6.15 atmósferas y eso nos está saliendo 2.05 muy bien la pregunta es ¿cuál es el porcentaje en masa del oxígeno en la mezcla inicial? Entonces lo que yo tendré que determinar de alguna manera es la masa de oxígeno y tendré que determinar de alguna manera esta masa de hélito ¿no es cierto? y eso yo lo puedo hacer acá mira este volumen sigue siendo el mismo porque el tanque no ha cambiado y entonces lo que yo puedo aplicar aquí es mi ecuación de qué tipo universal de nuevo aplica tu ecuación universal acá tu ecuación universal el famoso pavo ratón dale de frente la presión según el problema vale 2.05 el volumen vale 30 R vale 0.082 la temperatura vale 300 y por el número de moles pero de hélio porque hélio es lo único que tengo ahí ¿no? Entonces si yo opero esto el número de moles de hélio ¿cuánto tendría que ser por favor? Vamos a operarlo sería 2.05 por 30 entre 0.082 por 300 ¿cuánto me está saliendo eso? me está saliendo 2.05 moles pero tú sabes que la masa ¿cómo la calcularías? Simplemente ¿cuánto sería? ¿cuánto sería la masa? sería 2.5 por su masa molar ¿cuánto es la masa molar del hélio? ¿te lo dan de datos? vale 4 entonces ¿cuánto estamos hablando acá? de 10 gramos ajá entonces por fin yo obtengo la masa de hélio ya tengo la masa de hélio pero a ti te piden el porcentaje de masa de oxígeno entonces ahora tendrás que calcular esa masa de oxígeno ¿cómo lo vamos a hacer? vamos por acá ahora mira por acá yo ya tengo acá lo acabo de calcular las moles de hélio valen 2.5 moles ¿no? ahí está entonces ¿qué te parece si a la del oxígeno lo llamo x moles? porque no lo conozco entonces es evidente que si sustumas todo esto vas a obtener ¿qué cosa? el número de moles totales ¿es correcto o sí o no? y entonces ¿qué te parece si ahora aquí de nuevo vuelves a aplicar la ecuación universal? pero ahora para este caso vamos ¿cómo sería ese aquí? también le aplico la ecuación universal vamos lo mismo la misma dinámica presión vale 8,2 el volumen sigue siendo 30 R 0.082 la temperatura no cambió pero ahora ¿cuánto es el número de moles? el número de moles totales así no sería presión por volumen RT por N ¿me puedes decir por favor cuánto sale el número de moles totales por acá? a ver ayúdame con esto ¿cuánto saldría? 8,2 por 30 y esto entre 0,082 por 300 ¿de cuánto estamos hablando? mira de 10 moles oye pero una pregunta 10 moles no es el total entonces este 10 debe ser los 2,5 que es del helio más los x que es del oxígeno ¿sí o no? y entonces de aquí yo ya saco que x que es las moles de oxígeno ¿cuánto debe ser por favor? vamos y dime si esto yo lo multiplico por su masa molar ¿obtendría o no obtendría la masa de oxígeno? claro porque recuerda que moles es más entre masa molar entonces si yo a estas moles lo multiplico por la masa molar que sería ¿cuánto? vamos sería 7,5 por la masa molar de oxígeno que vale 32 ¿de cuánto estaríamos hablando por favor? estaríamos hablando de 240 gramos y con esto ya ahora sí el problema ha terminado porque ya tienes ya tienes ¿qué cosa? ya tienes las dos cosas que necesitas ya tienes la masa de helio y ya tienes la masa de oxígeno ahora sí el problema ya concluyó el problema ¿qué nos pedía a nosotros? el problema nos pedía a nosotros el porcentaje en masa de oxígeno por lo tanto el porcentaje en masa de oxígeno debe ser la masa de oxígeno sobre la masa de toda la mezcla y todo por 100 ¿cuánto es la masa de oxígeno? ¿lo calculaste? 240 gramos entre la masa de la mezcla ¿cuánto sería toda la masa de la mezcla? tendríamos que sumarnos ya que en la mezcla tengo oxígeno y helio sería 240 más los 10 simplemente sería 250 gramos y todo esto por 100 listo ahora sí ya el problema ha terminado porcentaje en masa de oxígeno ¿cuánto sería? el problema va a salir muy próximo a 90 y tanto ¿no? va a salir muy próximo a 90 y tanto porque es casi todo 240 entre 250 y todo por 100 96% y esa sería la respuesta 96% ahora si te das cuenta el problema no es difícil pero sí es operativo como lo vengo repitiendo y ese es un problema esa es una característica básica de los problemas de mezcla de gases que siempre estos problemas son operativos definitivamente no hay problema de mezcla de gases que no sea operativo obviamente aquel que sea un problema no un ejemplo ¿no? muy bien vamos con el último problemita de la noche vamos con el 11 ¿qué nos comenta el problema 11? vamos leamos el problemita 11 nos dice lo siguiente un recipiente de 156 litros contiene 432 gramos de una mezcla muy bien tenemos el gas metano y tenemos el gas propano ahora el problema nos dice que el volumen total el volumen total es de 156 litros y el problema también me dice que la masa de la mezcla vale 432 gramos ya está ahora me dice con un 20% en volumen del último gas ah ok el último gas es el gas propano entonces lo que me están dando es su fracción molar ¿no? ya de eso lo hemos conversado la fracción molar del gas propano es 20% o sea debe ser 0,2 lo cual implica que la fracción molar del gas metano CH4 simplemente debe ser lo que le falta para uno 0,8 ya está la pregunta es calcule la presión parcial de cada gas calcule la presión parcial de cada gas si la temperatura es de 7 grados celsius más 2,7,3 esto sería 280 kevin ya está perfecto esa es la pregunta ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que hacemos acá? muy bien nos piden simplemente que determinemos la presión parcial de cada uno de ellos definitivamente ya tengo las fracciones molares entonces lo que me faltaría tener es la presión total pero hay un detalle que acá tengo la masa de la mezcla me faltaría que sacáramos la masa molar de la mezcla ¿lo puedes hacer? claro que sí tienes una ecuación para eso entonces vamos a sacar por acá sus masas molares ¿cuánto es la masa molar de cada uno de ellos? 12 más 4 él vale 16 gramos por mol y de él ¿cuánto sería? sería 12 por 3 36 más 8 44 gramos por mol y entonces con eso ya tendríamos la masa molar de la mezcla ¿no? porque esto simplemente sería la masa molar de la mezcla a que es igual a la fracción molar por la masa molar sería 0,8 por la masa molar que vale 16 más 0,2 por la masa molar que vale 44 ¿y cuánto saldría eso? vamos ayúdame con ese cálculo ¿cuánto saldría aproximadamente ese valor? 0,8 por 16 más 0,2 por 44 y eso nos está saliendo aproximadamente 21,6 ya está y entonces con eso el problema ya estaría prácticamente terminado porque ahora ¿qué diría? diría presión total por volumen es RT y por el número de moles totales que sería la masa de la mezcla sobre la masa molar de la mezcla y con eso el problema ya prácticamente estaría terminado porque ya al tener la presión total yo ya puedo sacar las presiones parciales de cada uno de ellos ¿ok? ya está entonces apliquemos esa definición para poder obtener lo que necesitamos que es la presión total decimos acá de la ecuación universal que tendríamos que la presión total por el volumen que vale 156 debe ser igual a cuánto ojo la presión en qué unidades las quieren en milímetros de mercurio creo ¿no? sí entonces R tú ya sabes que debe de tomar el valor de 62,4 por la temperatura que vale 280 y por el número de moles totales que ya lo habíamos definido como la masa que te la dan de dato sobre su masa molar que la acabo de calcular y listo si nosotros operamos esto obtendríamos la presión total ¿cuánto es eso? por favor a ver denme una mano con eso sería 62,4 por 280 por 432 y todo entre 21,6 por 156 y eso aproximadamente nos está saliendo 2240 milímetros de mercurio listo definitivamente esa es la respuesta pero ahora sí ¿no? por lo tanto la presión parcial en qué orden nos piden CH4 ¿no? listo la presión parcial del CH4 simplemente sería la presión molar del CH4 por la presión total ¿cuánta es la presión molar del CH4? 0,8 y esto por la presión total que vale 2240 ¿de cuánto estaríamos hablando entonces de la presión parcial del metano que es el CH4? ya con ese problema estaría prácticamente terminado 0,8 por 2240 1792 1792 milímetros de mercurio y entonces ¿cuánto debería ser la presión parcial del gas propano? recuerda que al final puedes aplicar acá la ley de Dalton de frente ¿no? la suma de ellas dos me tiene que dar la presión total que según lo que yo acababa de calcular era 2240 milímetros de mercurio entonces simplemente puedes aplicar una resta y te evitas todo el trámite del cálculo ¿no? 2240 menos 1792 y eso nos estaría saliendo 448 milímetros de mercurio y por lo tanto ya tendríamos entonces la respuesta ¿no? la más cercana sería 1792 y 448 la clave sería la opción la opción la vamos a poner por acá por lo tanto la presión del gas metano es 1792 milímetros de mercurio y la presión del gas propano simplemente sería 448 milímetros de mercurio y esa sería la respuesta de mercurio